Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas. Quiero decirles algo, algo que tiene que ver con lo que planteaba Horacio recién. Este lugar, la Biblioteca Nacional, como un espacio común. Y de acá, de este lugar donde estoy hablando, veo a jóvenes muy jóvenes, veo a intelectuales, veo también a nuestras queridas madres, a familiares de detenidos desaparecidos, a hombres como Clorindo Testa, el maestro Clorindo Testa, y sus socios Francisco Burris, diseñadores de este lugar. Veo a hombres que vinieron como, no te escondas, Jacinto, no te escondas que te di y te di un beso. Jacinto Pérez Heredia, tal vez ustedes se acuerden de él, productor de esa novela maravillosa que era El amor tiene cara de mujer, porque las mujeres somos noveleras. Aplaudan, pueden aplaudir. Y digo que es un espacio común, porque en este lugar, antes de que estuviera la Biblioteca Nacional, símbolo del libro, de la cultura, de la identidad, estuvo la mansión Alza González. En este lugar vivieron Juan Domingo Perón y Eva Duarte, de Perón. Este lugar que era un lugar histórico, que era la residencia de los presidentes, por esos casi diez años en que vivieron Perón y Evita aquí, cuando vino el golpe en el 55, la mansión fue destruida, eliminada, como si alguien pensara que por destruir una casa puede desaparecer la historia. Hay algo de fetichista en eso, hay algo de primitivo, hay algo de gente caberrícula, proglodita. Pensar, pensar, no, ni siquiera eso, no digamos la palabra maldito, eso es muy fea. Dejémosle a ellos que digan eso. Nosotros digamos palabras bellas, nada más. Palabras bellas. Palabras bellas que no quiero decir, palabras bellas que no significan palabras complacientes, que no significan palabras que oculten verdades, porque la verdad es muy bella, aunque no sea la que nosotros queremos. Siempre la verdad es bella, aun cuando no sea la que nosotros queremos que sea. Y yo creo que en este espacio, ¿por qué hablaba de Jacinto? A Jacinto lo conocí un día que fui a visitar la casa del teatro, él vive allí, y tiene su habitación llena de fotos de Eva y de libros de ella, de recuerdos. ¿Y saben lo que me dijo? Yo fui un feroz antiteronista, yo la difamé, yo la ataqué, y ahora me doy cuenta del equivocado que estuve. Y tiene esa habitación en la casa del teatro, con fotos de Eva, esa foto, ¿vieron de Eva que vuela palomas, que parece que salen palomas de ella? Es una de las fotos que tiene. Por eso digo que en este lugar hoy estamos todos. Los que alguna vez pensaron que desde un espacio político, nacido del pueblo, con errores, siempre la letra, nunca se escribe, con letra caligráfica y perfecta. La historia muchas veces se escribe con letra torcida. Lo importante es escribirla y no que te la escriban otros. Que en realidad, de eso se trata el libro. El libro no es un poco de papel impreso. El libro es ese que te despierta y te conmociona. Y sé que es capaz de plantearte dudas, interrogantes o certezas. Y por eso digo que cuando hablamos del libro hablamos de algo más que un instrumento de comunicación o un proceso de aprendizaje. Estamos hablando en definitiva de si somos capaces de escribir los argentinos a partir de nuestras contradicciones, de nuestras complejidades, nuestros enfrentamientos, si somos capaces de procesar esa larga historia de frustraciones, fracasos y enfrentamientos, para escribir una historia común. Que no significa que todos pensemos igual. Que no significa que todos tengamos que mirar igual. Pero sí, por Dios, identificar los intereses del país, los de la nación, los de la patria, como los intereses comunes de todos nosotros.